Desde pequeño comprendí por lo que vi Que los sueños se cumplen si es que dejo de dormir Lo menos han cumplido pero estoy en el camino Hoy salgo con fuerza que se prepare el destino Le voy a regalar a mi madre una casa grande Por haberme enseñado y además por soportarme La recompensa de ganarme por lo que luché Porque ella me lo dio cuando lo necesité Hoy en día salgo a la calle y yo me produzco Sin necesidad de nadie solo me la busco A veces me asusto al mirar por la ventana Veo a mis hermanas y pienso en ese mañana No pierdo las ganas pero la impotencia gana Porque quiero que todas mis canciones las escuche Diana El diablo no me engaña pero si me daña Lágrimas cayendo al cerrar estas pestañas Y no me importa si no hay un sello Si no triunfo por mi triunfaré por ellos Un paso adelante sin que me quede Todo sea por sacarles una sonrisa a ustedes Me diga que la baja pero que no derriba Sigo manteniéndome gracias al de arriba Sé que no es por gusto cuando gasto saliva O cuando te pienso mirando la avenida Mi viejo a veces lo veo caminar de lejos Y lo primero que me viene a la mente son sus consejos Te respeto serás un orgullo para tu nieto Porque le voy a contar que fuiste el hombre más completo Y no me olvido de mi tío la persona en la que más confío Te sorprenderás al saber cuanto en que he crecido Que me enseñes y un abrazo todo lo canseo Gracias contigo aprendí a no sentirme vacío Mi primo es trompo la pelota y su fragancia Gracias también me regalaron la mejor infancia Y con ansia espero el nuevo amanecer Y que la que más amo se convierte en mi mujer Y no me importa si no hay un sello Si no triunfo por mi triunfaré por ellos Si un paso adelante sin que me quede Todo sea por sacarles una sonrisa a ustedes Y no me importa si no hay un sello Si no triunfo por mi triunfaré por ellos Si un paso adelante sin que me quede Todo sea por sacarles una sonrisa a ustedes No hay teoría Que Diana me escuche Me gustaría Y si no triunfo por mi Lo haré por ellos Smoking Runa White Atore Atore